Hola, mi nombre es Luis Cervantes Aropesa, estoy atendiendo por este University y estoy estudiando Computer Science, pero eso es suficiente, vamos a empezar esto. Entonces el video que vamos a hacer hoy en vivo va a ser el de movimiento, esto es lo que esencialmente usan para manejar el robot, para que a la derecha, a la izquierda o como sea, esencialmente esto es lo que usan para manejar. Entonces para lo que les voy a demostrar hoy, lo que vamos a hacer, vamos a usar una de las funciones, no todas completamente, pero vamos a usar las más importantes, porque esencialmente todos hacen lo mismo pero de diferente forma. Como miramos en el primer video en vivo que hice de motores, ahí pueden mirar la diferencia y pueden mirar que esencialmente diferentes funciones pero hacen lo mismo, al fin del día hacen lo mismo. Entonces lo que vamos a mirar aquí, de movimiento vamos a hacer casi lo mismo, pero lo que vamos a hacer, vamos a hacer un cuadro, entonces para adelante, vamos a hacer lo que le de para adelante, para la izquierda, 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 derecho, 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 derecho. hecho entonces lo que vamos a hacer por supuesto que no nos va a salir el cuadro perfecto porque pues esencialmente pues no se puede por razones pues nos tardaremos y si queremos deberes perfeccionarlo al a los grados perfectos y todo pues nos tocaría mucho tiempo pero esencialmente el punto de estos vídeos es poder demostrar lo que se puede hacer que lo miren en vivo que lo miren y que miren luego que así es como funciona entonces pues vamos a empezar ok entonces pues por supuesto que necesitamos primero poder irnos recto necesitamos poder irnos rectos entonces lo que queremos hacer pero antes de todos no se se olvide necesitamos definir los motores y cuáles motores tenemos aquí a y c entonces a y c y luego queremos que le dé en línea recta pero vamos a ver si tenemos opciones también puede controlar la velocidad pues vamos y miramos 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 esta tiene línea recta a velocidad yo quiero que le de espacio entonces le vamos a dar al 40% de velocidad entonces ahora le damos recto y luego necesitamos que le de a la izquierda podemos usar la misma función entonces esencialmente vamos a ir y vamos otra vez a agarrar y otra vez al 40% pero esto lo vamos a hacer no nomás una rotación queremos que le quede cuatro rotaciones y luego una rotación y que le de a la izquierda bueno correcto esencialmente usando esto y usando la lógica que hemos aprendido esto debería funcionar pero vamos a mirar si de verdad funciona entonces lo voy a subir al robot lo vamos ahora y lo voy a poner en el piso y voy a cambiar de cámara como miran vamos a empezar el robot perfecto hizo exactamente lo que queríamos que hiciera excelente entonces ok ahora ya tenemos una parte ahora necesitamos que otra vez le de derecho por supuesto van a empezar porque unas usas las otras formas que hemos aprendido en las acciones para hacer pero nomás vamos a puro material de aquí para que mire por supuesto pero también voy a usar otras cosas aquí voy a crear un verbo y lo vamos a nombrar velocidad velocidad y vamos a dar velocidad valor de 40 y y como les enseñe antes aquí vamos a poder mirar como se puede usar todo esto para así rápido si quiero cambiar la velocidad a cualquier punto lo puedo hacer entonces ahora vamos a otra vez entonces ahora yo quiero otra vez que le de derecho entonces vamos a usar la misma función donde está donde está mhm aquí está ok ahora la vamos a dar para por cuatro rotaciones excepto esta a la vez lo vamos a dar unas dos porque no queremos que le de mucho muy muy para adelante Porque pues luego No lo miran en la cámara o por cualquier razón Ok, queremos que le dé para adelante Luego otra vez Vamos a otra vez Para la misma velocidad Y luego, ahora ya tenemos que le dé derecho Ahora queremos que dé vuelta Entonces otra vez vamos a ir a movimientos Y Vamos ¿Dónde está? Aquí Y otra vez a la izquierda Y otra vez Velocidad Correctos, porque si a un punto quiero cambiar la velocidad A 50, puedo Cosa muy Fácil Les quiero enseñar esto para que cuando vayamos Y lo practiquemos Que empiecen a practicarlos desde ahorita Porque hay cosas muy importantes que esto toma práctica Para que entienda la lógica Por supuesto no les voy a explicar específicamente Cómo funciona todo porque eso lo expliqué en la lección Pero aquí lo pueden mirar Cómo funciona Entonces Pues voy a agarrar el robot Y vamos a empezar a conectarlo Ok Y lo pongo en el suelo Y voy a cambiar de cámara Para que lo puedan mirar Ok Aquí lo miran en la esquina Y vamos a empezar La derecha O gira O la derecha O gira otra vez Y para Como miren Pues por supuesto que no le Que no dio Perfecto la vuelta Y eso es por la razón Pues que escarpeta Y pues cuando da vuelta Pues no Las llantas no están diseñadas bien O por lo que sea Pero miraron Cómo funcionó eso Ahora lo que vamos a hacer Otra vez lo vamos a dar Que le de derecho Y lo que otra vez de vuelta Y otra vez derecho Y ya se termina Cosa fácil ¿Correcto? Entonces pues vamos a mirar Entonces otra vez Le vamos a dar Derecho Y Le vamos a dar Dine recta Y otra vez cuatro Esta vez nomás Le vamos a dar Por dos Porque no queremos Pues que se vaya Donde no lo miren La cámara Entonces así Por más fácil Y luego Queremos otra vez Que le de Esta vez A la derecha Entonces para que miren La diferencia No Esta es otra vez A la izquierda Perdón Esta es a la izquierda Y Pues por supuesto Que necesitamos Agarrar nuestra velocidad Ok Entonces Pues Hablar Mirar nuestra lógica Debería funcionar Y debería determinar El cuadro Nos falta algo Otra más Nos falta otro Páñenos derecho Y a este Le vamos a dar Por unas Tres Y también Velocidad 50% Y ahora Vamos a empezar Voy a poner El robot Y Entonces Lo voy a poner En la esquina Para que lo puedan Mirar Y Voy a cambiar De cámara Y como miren El robot Todo está ahí En la esquina Y lo voy a empezar Como miran Por supuesto Que no es un rectángulo Perfecto Un cuadro Perfecto Pero Ese no es el chiste El chiste Ahorita Es de mostrarles Cómo se mira en vivo Cómo funciona todo Porque Esencialmente Por supuesto Que si quisiéramos Podríamos Ok A ver la velocidad A ver la vuelta A ver cuánto se toma Y podemos hacer Todas esas calculaciones Podríamos hacer Todo eso Pero por este video Para no hacerlo tan largo No tan complicado Pues lo vamos a dejar así Y espero pues Que les gustó este video Y que aprendieron Cosas muy Pues Cosas que les Que les va a ayudar Porque esto Todo esto Requiere práctica Si quieren Si se quieren mover Muy buenos Es pura práctica Y lógica Lógica Entonces pues Espero que les gustó Y pues asegúrense Darnos un like Y pues Esperamos que miren Más de los otros videos Y pues muchas gracias Por mirar mi video Bye